Dos librerías grandes, cargadas de libros, pero también, lógicamente, pues cargadas de fotos, de un montón de cosas. Y la gente cuando viene a casa, que nos encanta recibir a gente en casa, pues una de las cosas típicas que preguntan es, bueno, ¿cuántas cosas han roto los niños? Con tantas cosas que hay desde el sol del techo. Pues mira, curiosamente, solamente dos en estos 13 años. Y todo tiene que ver con el hecho que desde el primer día, con el mayor, cuando cogía algo, oye, campeón, eso es para que lo disfrutemos todos, para jugar tienes tu juguete, los juguetes están en el dormitorio, en tu cuarto, así que ten mucho cuidado, dejálo en su sitio. Bueno, pues ahora ves que los mayores, eso es lo mismo que lo están transmitiendo a los pequeños, con lo cual... Oye, es más fácil. Esa es antes de una cosa, precisamente, de la generación, la época que te tocó vivir y los valores que te transmitieron tus padres a ti, ¿por qué se han perdido precisamente gran parte de los valores que... Tú eres del 64 y yo del 66, que en una generación vivimos y ahora parece que han cambiado, que esa pirámide de cosas que importaban han cambiado? Pues yo creo que, obviamente esto es una opinión, como tal, crítica en el libro. Yo creo que tiene que ver mucho con un efecto péndulo, ¿no? Nosotros somos una generación que hemos vivido una infancia de unos padres y unos abuelos que se han sacrificado tremendamente por construir España. Vamos a ser sinceros, es decir, España... No, no sabemos lo que ha pasado. Entonces, ese concepto del sacrificio, ese concepto de la donación constante hacia el otro... De el esfuerzo. Efectivamente, del esfuerzo, de la gratificación retardada. Es decir, yo voy a hacer un trabajo y después me podré llevar un premio, pero antes no. Esa idea, principio de éxito absoluto, de la siembra y la recogida. Primero se siembra, después se recoge. Yo creo que nuestra generación como padres hemos pasado, desgraciadamente, a como yo no tuve un montón de cosas, yo a mi niño le quiero dar todo. Y fruto de eso, pues claro, ahora mismo, ¿dónde está el enfoque? En lo material, en lugar de una serie de cosas que son los que provocan lo material. Es decir, lo material, el que yo consiga y tú consigas algo, tiene que ver con que antes hemos hecho un montón de cosas. Si tú hoy día eres un triunfador como profesional, Javier, no es... Lo venía hablando con la persona que me ha traído hasta aquí, porque él me hablaba de cómo ha cambiado su vida, él trabaja en altornos... Pues estábamos hablando de lo bonito que está Bilbao y tal. Y entonces le decía, o sea, que ha sido capaz usted de rehacerse a sí mismo después de haber salido de una empresa durante 22 años. Y dice, pues sí, gracias a Dios he tenido suerte. Y de un momento, ¿suerte? Mire, yo tuve un jefe que me dijo, hablando del tema de la suerte, porque yo llegué a la alta dirección muy joven, afortunadamente. No, afortunadamente, por algo que trabajamos, ¿no? Él me dijo, José, solo Dios y yo sabemos el trabajo que nos cuesta tener la suerte que todos dicen que tengo. Si tú estás donde estás hoy día profesionalmente, no es por suerte. Es porque te lo has currado, es porque has trabajado, es porque has estado dispuesto a sacrificar. Y esa palabra, además, es bellísima. Hoy día la gente le huye al sacrificio. Porque tienen una idea errónea del sacrificio. El sacrificio no es renunciar a algo deseable y punto. Eso es complicado, eso es duro. Es renunciar a algo deseable por obtener algo incluso mejor. Con lo cual, sacrificarse es buenísimo. Porque está renunciando a algo, sí, pero por algo mucho mejor. No, el concepto, ahora mismo la gente está en... Yo lo llamo, con todo cariño, hoy día vivimos la sociedad de la gimnasia pasiva. Yo quiero un cuerpo muy esbelto, magnífico, pero sin moverme. Que me mueva. Sin moverme y encima quiero seguir comiendo lo bien que he comido este medio día contigo, aquí, en este magnífico restaurante. Pues claro, ahora no me pidas que haga deporte, no me pidas que cuide mi alimentación, que coma sano, como hemos comido hoy aquí. No me pidas que duerma a las horas que debería dormir. No me pidas que tenga pensamientos que me ayuden a mantenerme bien, no. Tú déjame libertad, yo hago lo que me dé la gana, pero eso sí, después quiero un cuerpo... Me cojo una maquinita de gimnasia pasiva. Y hay gente que todavía se cree eso de la gimnasia pasiva. Mire usted, usted quiere un buen cuerpo, usted se tiene que cuidar, tiene que hacer deporte, tiene que hacer ejercicio, tiene que dormir correctamente. Efectivamente, tiene que dormir la hora. Pero hoy día no hemos olvidado de ese principio de éxito vital, que es el de la gratificación retardada. Ese que nuestro abuelo y nuestros padres lo llevan a rajatabla. Y por eso se ha construido la España que tenemos. Oye, ¿y por qué tú eres una persona de éxito? Una persona de la que cuando... Yo tengo la mala costumbre que cuando voy a entrevistar a alguien o invito a alguien al programa, corro la voz, ¿no? Estaba con José Ballesteros. Hombre, sí, el del golf. No, hombre, no, 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 no. Severiano es ese. José Ballesteros, que no tiene su poder. No, 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 desafortunadamente, porque me parece un hombre de quitarse el sombrero. Y lo que... Los campeones de verdad se les nota en los momentos duros. Y yo, ante Severiano Ballesteros, no tengo el gusto de conocerlo, pero lo descubro absolutamente. Y si sirven estas humildes palabras como homenaje a él, va claramente... Bueno, un saludo para Severiano. Absoluto. Oye, entonces te decía, yo sé que eres una persona, efectivamente, yo no sé si la palabra será éxito, pero de reconocimiento. Es decir, que eres una de las... José Ballesteros, si ustedes navegan, es probablemente una de las personas dentro del mundo de... No sé cómo llamarle, sino del crecimiento personal, del coaching o del branding, de estas palabras tan extrañas que a veces ahora se pronuncian, que estás muy bien considerado, ¿no? Es decir, lo has dicho antes... Bueno, pero eso es porque tengo buenos amigos. Pero he dicho que es que hay bien. Muy joven, entras en el mundo de la empresa, entras creo que es en 3M, que es lo de los... 3M, 3M, magnífica empresa. Sí, sí, entre otras. Lo que pasa es que 3M tiene miles de productos en el mercado y en todos los mercados donde trabaja es líder. 3M es una... Es una multilación. Es espectacular. Claro, no sería William... ¿Cómo se llamaba este hombre, el que me has mencionado antes? O sea, ese quien te dijo... Este quien me dijo eso fue un directivo de 3M. Sí, señor. Sí, señor. Trabajas en 3M y de 3M yo creo que pasas a... A Cigna. Es una compañía de seguro muy potente, norteamericana, fantástica compañía, a la que le tengo... Le agradeceré siempre el que estuvieron dispuestos a confiar en un chico de 25 para 26 años y hacerme director comercial para España y Portugal, de esa multinacional. Fue una experiencia maravillosa. ¿Cómo se llega a tener con tan pocos señores tanta responsabilidad, tanto poder o tanta influencia? Lo primero, queriendo. Lo primero hay que querer. Y lo segundo, estar dispuesto a disfrutar la responsabilidad que conlleva a ellos. No a sufrirla, a disfrutarla. Por eso el reto se llama Cómo disfrutar la responsabilidad de tu propia vida. Obviamente... ¿Es el libro que todavía no has leído? No, bueno. Ya te he dicho que el puzzle, el próximo día que lo verás ya sabes que te lo traes. El reto. Aprovechamos ya... Es decir... Bueno, yo creo que este fue el primer libro que has leído. Sí. El puzzle. El puzzle es mi primer hijo literario. Y ese libro nace de un curso. Nosotros empezamos, mi socio y yo, cuando creamos VESP. Bueno, vamos a llegar ahí. Es que no me quiero... Vamos a ir cronológicamente porque estás durante un tiempo trabajando. La pregunta era esa. ¿Cómo consigues siendo tan joven tener tanto éxito y tener tanta responsabilidad? Lo han dicho que queriendo y disfrutándola, ¿no? Lo primero que yo creo que podremos hacer es decidir claramente lo que significa éxito. Porque hay mucha gente que le tiene miedo al éxito por las connotaciones negativas que la gente plantea sobre el éxito. Nosotros, en nuestro taller nacido para el éxito, precisamente, que es un taller de desarrollo personal y profesional, lo primero que hacemos es, ¿qué es el éxito? Porque cuando yo pregunto, cuando yo pregunto, ¿quién se considera aquí una persona de éxito? Pues levantamos la mano dos o tres nada más. Y el resto, encima, miran raro al que ha levantado la mano diciendo, pero qué chulo, ¿no? Me lo dije, qué cara, ¿no? O qué soberbia. Y digo, claro, depende de la definición que tú des del éxito, así puedes plantearte el que sea una persona de éxito. No, yo he leído, he estudiado cientos de definiciones de éxito. A mí hay una que me apasiona, que es la que yo utilizo en este libro y la que utilizo siempre en los talleres, que es el éxito en la realización progresiva de un sueño. En el momento en el que tú y yo nos ponemos a luchar, a trabajar, a esforzarnos, a sembrar por conseguir algo, ya somos personas de éxito. Porque ya estamos, el éxito es un camino, no es un destino. El error de un montón de gente es que se plantean el éxito como llegar a. Ah, si no llego, no tengo éxito. Si llego, sí tengo. Entonces, vive en una frustración continua. Sin embargo, si nos planteamos el éxito como camino, estamos en camino, somos personas de éxito. Y desde ese punto y ahora, yo levanto la mano, desde ese punto y ahora te acepto el que me digas que soy una persona de éxito. Si me dijera, el éxito es conseguir tal o cual cosa, entonces te diría, yo no soy una persona de éxito. Pero si nos lo planteamos como un camino, ¿estamos en camino? ¿Estamos conscientemente en el camino que nos hemos trazado? Sí, entonces somos personas de éxito. Ahí sí te lo acepto, total y absolutamente. ¿Y cómo se llega tan joven? Pues, utilizando esos principios de éxito de los que hablo en ese libro, hay un principio que es vital, es el principio de la milla extra. Decía mi gran maestro Doc Mandino, autor del buenísimo libro El vendedor más grande del mundo, él decía que la gran ley del éxito es la ley de la milla extra, o el kilómetro extra. Y es siempre hacer un extra, un poco más de lo que la gente espera de ti. Siempre, absolutamente siempre. Y cuando uno hace siempre un extra, cuando uno da más de lo que se espera de ti, normalmente siempre, y tú lo sabes perfectamente, porque tú eres absoluto ejemplo de eso, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno da constantemente más, la gente tiende a hablar bien de ti y te tienden a llamar. Y entonces, me decías tú antes, José, yo ahora trabajo más que antes y parece que la cosa... Claro, o sea, es lógico, cuando tú estás siempre dando más de lo que se espera de ti, es lógico que los demás hablen bien de ti, y es lógico que el bocadillo te lleve a que tú no pares de trabajar. Claro, evidentemente. Oye, es curioso porque estamos dando un pequeño vuelco, ¿no? Antes de esta conversación que estamos teniendo ahora, hemos tenido la posibilidad de disfrutar de la comida, y he estado como muy proactivo, ¿no? He hablado mucho, porque yo a José Ballesteros le conozco otra vez, como he dicho antes de José Breville, a quien agradezco públicamente que nos diera la oportunidad de presentarnos. Pero luego el tipo de relación, efectivamente, que hemos tenido, la fluidez con la que hemos tenido en esa especie de virtualidad que hay en las relaciones a través de... Pero eso ahora, cuando yo digo, cuanto más elementos hay para comunicarnos, es justamente cuando menos nos comunicamos, ¿no? Antes estaban las cartas y había una comunicación fluida, ¿no? Y ahora, cuantos más elementos tenemos para comunicarnos, menos posibilidades de comunicarnos. Se me dio el santo al cielo, no sé qué venía, he intentado desarrollar una cosa ahora, pero se me dio el santo al cielo con lo que quería decir. Y sabe que antes estaba hablando... Me suele ocurrir, no te preocupes. Sí, que estamos comiendo... Bueno, esto respecto al kilómetro extra, al hacer un esfuerzo, no sé si iba por ahí. No, pero me vendrá. Me viene muy bien porque lo que voy a hacer ahora es precisamente gimnasia mental. Fenomenal. Vamos a hacer un poco de gimnasia mental. Le he traído... Eso es una cosa muy fácil, ¿no? El otro día estamos intentando diseñar una campaña creativa de publicidad, ¿no? Bueno, de comunicación. Y hemos hecho cuatro piezas, que están viendo ustedes, que son iguales. Sí, se asemejan a un número uno, ¿no? Entonces, para ser un número uno, el número uno y la visita, quiere ser el número uno, virtual como decimos, como tú bien has dicho, hay que sumar. Sí, señor. Hay que dar algo más. Y a veces, por pequeñas cosas, por pequeñas cosas de unión, podemos hacer grandes cosas. Sí, señor. Y este es el desarrollo de esta campaña. Y en el juego se trata que con estas cuatro piezas, que son iguales y que intentan dibujar un número uno, se cree el símbolo más. ¿Serías capaz de hacerlo? Muy bueno. Vamos a ver. Es fácil. Bueno, mientras... El símbolo más. El símbolo más. Mientras José Ballesteros hace este juego, que Iñaki está enfocándole, se trata de hacer con estas piezas el símbolo más. Este símbolo. El símbolo más de sumar. O sea, la visita pretende ser algo más. Pretende dar más. Tú me dabas la pista. Es decir, que hay que dar algo más que los demás. Bueno, pues mientras... Nuestro invitado hoy, José Ballesteros, intenta hacerle un jueguito. Permitidme que os hable de este libro. De amor propio y otros relatos. Que es el libro que acabo de... A ti lo tenemos. El libro... Muy bien. Ya, ya. Muy bien. ¿Sabes lo que me estaba pasando, Javier? Me estaba yendo... Por el logotipo. Al logotipo, no. Es que desde que lo he mirado, digo, ¿cómo se construye el logotipo, no? Y entonces me he ido... Es que el logotipo da otra pieza. Me he ido al logotipo. Y entonces por eso me... El logotipo da precisamente un borrador que es... La otra parte del borrador que es... Sí, señor. La visita... Son sólidos y polivalentes. Sí, señor. Qué bueno. Sólidos y polivalentes. Fantástico. Bien, pues lo hemos conseguido los dos. Sí, señor. Muy bien. Para que lo vea... Lo enfoca... ¿Ha visto la cámara, Iñaki, cómo ha hecho José Ballesteros el más? Lo está viendo ahora, ¿no? Aquí lo tenemos fantásticamente bien. Pues eso, la visita es algo más. Bueno, os hablaba mientras José Ballesteros con mucho ingenio hacia el símbolo de más de este libro. Amor propio y otros relatos. Es un libro que hemos publicado con los relatos seleccionados del concurso que hemos hecho sobre relatos sobre hostelería. Con la gente de la Ruz, donde estamos haciendo hoy el programa. Desde la calle Urbitat, el número 24, donde estamos ahora, pues con la gente de la Ruz hemos publicado este libro. Podéis adquirirlo por 10 euros a través de la página. Y son, como digo, relatos que están ambientados siempre en el mundo de la hostelería. Además, tienen, como he dicho, vienen con santos, ¿no? Con ilustraciones de Ivo.